Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Negro Nuzlocke Episodio 15 Y ya estáis viendo en la Yau, señoras y señores, el equipo que he decidido poner finalmente después de analizarlo mucho Es el siguiente, Sego, nuestro Torterra que ya ha evolucionado, le he puesto garras rápidas porque no es muy rápido, que digamos Y ha aprendido, bueno, tenía mazazo, ha aprendido aromaterapia, Terratemblor se lo he enseñado por MT y Paralizador lo he aprendido por nivel Nos viene bien Paralizador para atrapar Pokémon Terratemblor para que tenga algo de tierra, a ver si aprendiera terremotos, sería increíble Y aromaterapia para curar los estados del equipo, bastante interesante Nos tenemos a Probopan, nuestro Akira, que sigue igual que estaba, le he puesto el casco dentado porque tiene mucha defensa física Así que si vemos que nos van a atacar por físico y que no tiene ataques de lucha, lo metemos y perfecto Daniel sigue igual, Payless también sigue igual pero le he puesto el incienso raro para subir los ataques de psíquico M Rajoy ha entrado al equipo porque necesitamos a alguien de agua y tiene viento afín para subir la velocidad del equipo Que no creo que lo use pero bueno, ahí está Salpicar, que de primera si fuéramos más rápidos que el otro Pokémon le reventamos Bostezo para dormir Y Surf, que ya sabéis que es muy interesante, hay que tenerlo Gómez ha aprendido Cometa Draco, súper interesante, nos baja mucho el ataque especial Pero para pegar el toñazo de primera revienta, 140 de potencia, 90 de precisión y con el stat de dragón Surf se lo he enseñado por MT Tiene capa mágica que puede ser interesante y descanso No me gustan demasiado las ataques que tiene pero bueno, está bastante bien, tiene la evitación que nos la da contra los Pokémon de tipo, los ataques de tipo tierra al igual que M Rajoy Y ya está, ese es el equipo ahora mismo He estado a punto de entrar al equipo Dodrio Pero no lo he metido, no sé, no me termina de convencer Y quería meter también en el equipo al Viral porque tiene mejores estadísticas que P Iglesias Pero es que lo siento pero P Iglesias de momento es el dios de la serie y no quiero sacarlo Está ahí desde el capítulo 1 o 2 Así que nada chicos, otra cosa importante Vamos a empezar ya explicándolo todo Me voy a meter en el mapita, 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 ¿dónde estás? Estoy buscando información Y tenemos que hacer Ciudad, Texas, todas las cosas estas de por aquí, de Torre, Duo, Draco, no sé qué, no sé cuánto Ruta 8, Puente Axial, Ruta 9, Ciudad Caolín Y ya nos vamos a la calle Victoria y a la Liga Pokémon O sea, todo lo demás, todo esto de aquí, papapá, 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 son extras después de la Liga Pokémon Así que es lo que acaba en la Liga Pokémon Luego si queréis que sigamos la serie, la seguimos Si no, no Pero entonces nos queda menos de lo que pensaba Yo creo que con dos vidas podemos hacerlo Pero tenemos que ir con pies de plomo, completamente serios, sin perder ninguna vida, sin jugárnosla Y nada, y en esta ciudad, al parecer se puede atrapar Creo que es la ciénaga esta Pero antes de nada quiero investigarla porque no tengo ni idea de la ciudad Tiene pinta de esta chula Y quiero entrar a esa casa, pero no, y no tiene puerta, ¿no? Eso no es una puerta Uyú Vamos a ir hablando aquí con la gentecilla ¿Cómo reparar los checos congelados? ¿Estarán bien los Pokémon salvajes? Vale, nos estáis diciendo que ahí hay Pokémon salvajes, ahí está el centro Pokémon Fue un legendario y dos al defensor de los ideales, entonces perdió su forma corpórea Se transformó en el árbol oscuro que guarda Oh, que más listo, ¿no? Aquí increíbles vistas Ah, no quería entrar al centro Pokémon Por otro lado, chicos, daros las gracias a todos los que comentáis Algunos, además me dejáis unos comentarios súper largos Con un montón de información y todo Y es de agradecer, ¿vale? A mí eso me llena muchísimo Yo por eso hago los vídeos Los que les pasan Voy hablando con todos Giran, giran, arroscándose un poquillo Bailan, bailan los dos dragoncitos Tengo miedo Vale Muy interesante todo lo que me habéis contado Zekren, el Pokémon legendario otorgó sabiduría al héroe E hizo frente al enemigo con su potente rayo Muy bien ¿Cómo he pasado, chaval? Si es que soy un ninja Caramelo raro Me... Vale Cuño Vale, es la lavadora No sé si la había oído Pero la hay que puto susto me ha dado Club de fans de Pokémon Vamos a todos los Pokémon Vale, a ver si me regalan algo por aquí Ajá El presidente No, me la pela Me la pela Tú también me la pelas Y nos vamos de aquí Nada interesante Nada interesante Por aquí Vale, ese es el gimnasio Casi entro No quería entrar Vale Algo de una torre Ha dicho ahí ¡Eh! ¿Qué le pasa a esta mujer? Coño, como con... ¡Hola! ¡Pasa, pasa! Pilistilla ¡Qué alegría, que alboroto! Acierte y gana con nosotros Hoy contamos nada más y nada menos que con esta personita Chavilotodo Me alegro de verte Ya podemos dar comienzo a nuestro concurso Acierte y gana con nosotros Cuanto más aciertes, más ganarás Y ahora la pregunta ¡Eso! Pregunta Vale El hermano de tu padre ¿Es tú? ¡Hala! ¡Qué difícil te lo ha puesto! ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? ¡Una pista, una pista! Que oigo, el público pide una pistilla Muy bien De eso ya me encargo Y yo atiende Pista A veces llama así a tus amigotes Vaya, te lo ha puesto en bandeja Más claro el agua Ahora tienes que responder El hermano de tu padre ¿Es tú? Vale Tengo que escribir Tío, que me lo sé ¿Qué es, tío? ¡Oh, qué penica! ¿Qué le pasa a esto? ¡Oh! Y me dan un antiparaliz Por la cara Oye, ni tan mal Sobre que me hubieran dado Un revivir Si llegaba a ganar Y no me hubiera servido para nada Así que Bueno, y lo que decía Respecto a los comentarios Muchas gracias, ¿vale? A los que comentáis Y a los que no comentáis Y veis los vídeos Porque sé que lo hay Pues os animo a que comentéis, ¿vale? O sea, yo encantado A que comentéis Y no sé Así, por ejemplo Para los motes Los que todavía no tenéis motes Y habéis comentado alguna vez Si seguís viendo los capítulos Yo le estoy dando Más importancia A los que están comentando Es decir Todos estáis apuntados en lista Mientras haya Pokémon Todos vais a tener un mote Antes de que nadie repita Pero yo que sé Por ejemplo Sego Que se llevó a Al Torterra Estaba más abajo Que otros Que todavía no tienen mote Pero es que está comentando En todos los vídeos Entonces pues Os recomiendo Que comentéis Si queréis conseguir mote Y Y si no Pues nada Al final tendré el mote igualmente Pero Yo que sé Por pasarlo bien Por leernos todos unos a otros A mí no me va a cambiar Nada Las visitas son las mismas Haya comentario o no Pero me gusta leerlos ¿Vale? Así que os animo A que comentéis Y Por aquí que hay ¿Dónde estamos yendo? No hay nada Y eso Y también Pues hace poco Vi que algunos Comentaste entre vosotros En plan Respecto al comentario Que habíais hecho Y me mola mucho ¿Sabes? Yo os recomiendo Que lo hagáis Así os conocéis Unos otros También los que estéis Viendo los vídeos Está guay Y nada Vamos por aquí Cómo se llega Por aquí Cómo se llega Güey Vale Pues no sé Cómo se llega A esa casa Vale ¿Queréis que vayamos Ya por el Pokémon? Ah mira Por aquí se llega A esa casa Por aquí Esta casa Tiene que haber algo Porque era difícil llegar Dame algo Oh Era el Team Rocket Por eso yo Retruno a mi país Y entonces yo Promise Que otra vez Construir Team Rocket But when Yo volver a casa Yo casar With my mujer Y quitar ideas De la head Oh viva Familia Todo para ti Caramelo Furia Interesante Pero amigo Amigo Hijo del Team Rocket Este tiempo Mi padre Tuve un trabajo Genial en el extranjero Ay Si supieras Lo malvado Que eras Tu padre Vale Creo que Es la ciénaga Esta Es donde Se captura A los Pokémon Así que Vamos a ello ¿Quién tengo primero? Sego Pido O un Pokémon De agua Que no sea débil Por 4 electricidad Porque Mantain Me da un poco De miedo Por eso O uno eléctrico Pido eso Solo pido eso Ah Ah Que tengo que meterme En el agua Vale En esta charca Hay un Pokémon Increíble Me voy a ir a la otra Que es más grande Que difícil Madre mía Pero bueno Tío Y esa casa ¿Por qué no tiene puerta? Que mal rollo ¿Dónde están los Pokémon? ¿No tendré un repelente puesto? No No Vale Vamos a ir Para el otro lado De la ciudad A ver si Bueno Si sé cómo se va Pues no lo sé Por aquí A ver si por aquí Es más fácil Que salga Vale Creo que en esto No Esto es para patinar Y esto es nueva ruta ¿Ya? Si Es una nueva ruta Entonces ahí podemos Atrapar ya otro Pokémon Vale Pues vamos a atrapar Aquí Pokémon Y ya nos vamos Al gimnasio ¿Vale? Si lo consigo Ya Ya Quiero un Un Luxrio Un Luxrio He dicho Mezclado a Luxrio Y Luxray Ahí viene El primer Pokémon De ruta Que es Si Seré capaz De atrapar A un Suikun Después de un Latia Viene Terra Grata en Block 5 pp Espérate 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 Que este puede tener Perfectamente Rayo Hielo Y ni puta Gracia de María Eso Es la palabra Vamos a meter AP Iglesias Que me da seguridad Vamos a manejar Que ataques Tiene ese Suikun Escaldar Cuidado Dele rapidez Sigue con escaldar Salpicar Vale Vaya que me haga Alguna paranoia Voy a cambiar Voy a poner A M Rajoy Que va a aguantar Todo Porque de defensa Especial Anda perfecto Un poco de energía Centro Para hacer un crítico Vamos a hacer Bostezo En serio Me quema La primera Es que no quiero Meter AP Iglesias Por si acaso Parece que no tiene Nada de hielo Pero es que me fío Cero Con la Ultra Si no hay que atrapar Suikun Me vuelvo loco Ya eh Hacemos un equipo De legendarios Aquí Vive con ya Vale Vamos Creo que tengo Bastante Voy bastante bien De pociones Vamos a meter Una super Pero AP Iglesias Lo cambiamos Y le volvemos A hacer sorpresa Incluso Rapidez Pero no le matamos De un rapidez Lo vamos a dejar En rojo Ahí está Se ha despertado Salticar No me va a quitar Nada Buah El mismo problema Que antes Ahora Para El Suerte Vamos Muévete Aunque sea No es que ni se mueve A ver Tengo a alguien Que pueda Cambiarle el estado Que no sea Sego Vale Vale pues Le vamos a dar Dos pokébos más Porque esto Ha estado muy chungo Y no buscamos Otro pokébón De ruta Una Dos Tres Casi Que dice Tío Ha estado Ha estado A punto De hacerme La misma Que me hizo El grotel Ha estado A punto De atraparse Y luego Casi me mata Bueno El otro Me mató Voy a cambiar Por sego No creo Que me mate Me haga Lo que me haga Es con chafilo Paralizado Cuidado Ahí está Paralizado Y Se va A atrapar Se va A atrapar Se ha movido Tres veces Tío No Estoy haciendo Foco Energía Que lo haga Todas las veces Que quiera Uno Dos Tres Tío Cambiar A Gómez Soy un atrapa Legendario ¿Ves que tengo Aquí a Gómez? Pues atrápate Atrápate Vente al equipo Convéncele a Gómez Dile que estás bien Con nosotros Díselo Tío Uno Dos Tres Se lo ha dicho Se lo ha dicho Se lo ha dicho Madre mía El bicho Madre mía Me voy a cambiar El nombre del canal Me voy a llamar El cazador De legendario O sea que le den A cosas de mal El cazador De legendario Recorre el mundo Para purificar Agua contaminada Corre veloz Con el viento Del norte Chavales Un suicum Que no he dicho Nunca Pero es mi perro Legendario Favorito Guau Flipas Flipas Y este Se lo va a llevar Como digo Se lo podría llevar Otro Pero se lo va a llevar Uno que está comentando Últimamente En todos los vídeos ¿Vale? Es Joa ¿Vale? Joa Gaming Lo llevas tú Voy a poner Joa Joa Mola Como nombre Ahí está Madre mía Señores Suicum Suicum Me voy al centro Pokémon ya Vale Voy a hacer un mini corte Voy a levelear A Suicum Lo voy a cambiar Por Por nuestro querido Lo siento Bueno no No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar O sea lo voy a dejar En el En el De este En el PC por hoy ¿Vale? Pero vamos Vamos a ver Lo que tiene Escaldar Salpicar Foco Energía Y Concha Filo Tiene 62 de ataque 63 de ataque especial O sea es casi mixto Defensa especial 71 Defensa 74 Y velocidad 55 Presión No tiene muy buenas estadísticas Pero también está al 29 ¿Vale? Está a 10 niveles Por debajo de los demás Y escaldar Y salpicar Son súper interesantes Concha Filo también Por tener algo físico Podría que ver Es que aprende ¿Vale? Madre mía chavales Madre mía chavales Madre mía chavales Vale ¿Cómo de tiempo? 17 minutos Aproximadamente Vale Pues vamos a ir al gimnasio Y vamos a intentar Pasar hasta el final Igual se alarga un poco El capítulo Pero quiero hacerlo entero Quiero hacerlo entero No sé No sé Es que mi equipo Ahora mismo Es que no me termina De dar Toda la confianza Que debería darme O sea Por aquí sigue esto Mira yo yo Ah mira Que por aquí es esto Esto es la torre Duodraco Donde también podemos Atrapar Pokémon Y esto es Ciudateja Vale 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 Primero vamos a ir al gimnasio Dame un agua fresca Llévate esta agua fresca Ahí está Grande Vale Supuestamente esto es de tipo hielo Vale Vamos a ver lo que Wow Qué efecto Increíble Vamos a duchar con este señor Señor Bueno Bueno Ahora que ya no sabes Ni cómo te llamas De tanto girar Te reto a un combate Me he venido arriba Con esta captura Me he venido arriba Prepárate para un desafío A manos de Karate Karraiko Shuppet Un tipo de fantasma No debería darnos Muchos problemas Este Shuppet El mejor pongo Donde el gimnasio Está al 39 Cuidado con subir de nivel La fiesta Terra tembló Yo diría que sí Me adelanto con Karra rápida Madre mía Sego Meganium Creo que ha dicho Meganium Ha dicho Meganium Daniel tiene que entrar a escena Lo he pasado rápido Pero yo creo que sí Meganium Contra Starter Lo siento Pero este fuego sagrado Te va a reventar Toda la flor Esa que tiene ahí Toda la flor Boom ¿Qué más? Ahí está Lo siento por ti Soy muy fan de Chicorita Y de Bailiff Pero Meganium Me mola cero Lo siento Tínamo 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 Es agua Creo Creo que sí ¿No? Contego Lazo a un mazazo Si es agua Agua-tierra Ya ¿Qué es eso, tío? Buah La garra rápida Madre mía La garra rápida Madre mía La garra rápida Dios Tínamo Dios Me he reventado el pecho Cuidado con el retroceso Cuidado con el retroceso Vale Ahora acabamos En este lado de aquí No le podemos esquivar Parecía que cabíamos por ahí Pero no Le damos a Sego Ponemos a Akira A ver que se cuenta Bate conmigo, por favor Sí, señora A ver esta Karateka Y ahora está Tatsuki Hidmon Lee, tío Hidmon Lee Tenía que ser Fuera de aquí Huyendo Que es por cuatro Vamos a ir con P Iglesias O con M Rajoy O con Gómez Podemos con cualquiera Vamos a ir con P Iglesias Que tiene ataques de psíquicos Tienen buenas defensas Demolición Cuidado Sorpresa Ahí está Yo diría que de un psíquico Se va a la verga Ahí está Madre mía Al Dios Ahí está Bueno Wow Casi caemos al vacío Y morimos para siempre Vale Vamos a seguir con Akira A ver si no nos saca uno de lucha ahora Sería muy mala suerte Siempre tengo espíritu relajado Y evalúo el escenario El combate con la cabeza bien fría Me parece bien Haces bien, tío Geodude Sería un Geodude Un Geodude Cuerpo pesado Adiós Geodude Oh Wesomeran No Hello darkness My old friend I've come to talk with you again Because a vision soft Es increíble ¿Cómo que Wesomeran, tío? No puede ser verdad, tío Es que es increíble Es que todos los capítulos pasa algo ¡Todo! ¿Cómo no lo he visto venir, tío? ¿Qué puto fallo, tío? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo lo que he hecho No lo entiendo Porque Geodude Es roca tierra No, no lo he visto venir Estaba pensando en lucha, tío Iba a Wesomeran Tenía que ser Wesomeran No había otro ataque Se golpea dos veces Increíble Vamos a poner A Daniel primero ¿Cómo va, tío? ¿Cómo va, tío? Me tengo que luchar con esto Buah, tío Una vida Una vida Esto es imposible Tío, es que atrapo legendario Y luego pierdo con un Gio Que increíble, tío Que increíble Venga, un Poliwax Sí, venga Me va a sacar Todo lo que es eficaz Contra mi tío Todo Vamos con Gómez No me fío Vaya que tenga algo de hielo Danza Lluvia Cometa la verga Me fallo 90% de precisión Ahí está Cometa Draco A tu casa Cuidado con el Azumarill Que no me hace mucha gracia Vale, son más rápidos Está la lluvia Está muerto Ya está muerto A tu casa Buah, tío Un Gio, tú Mira que me he reído del Gio Yo lo saco ahora de la cabeza El Gio Vale Vale Ahora pulso esto Vengo aquí Pero cuántos combates hay aquí Tengo el equipo hecho polvo O resbala este suelo de hielo Es lo mejor para agudizar el equilibrio Vale, creo que no nos va a dar tiempo Al líder del gimnasio No me rayes Tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, personaje? Buah, me dan un puto miedo a los Porygon, tío No me fío A cuánto me quita Bozarrón Bozarrón de 107A Escucháis Ahí está muerto Por aquí Por aquí No Le he dado sin querer Quería dar al equipo Buah, tío Grotel Meta la gome A lo que le quita surf Voy a cagar, aromaterapia Todo lo que quiera Le voy a hacer otro surf Y ya le meto el cometa a Draco No sigo a surf Por si quiero seguir luchando Con el siguiente Pokémon Porque no tiene pinta De que me vaya a hacer nada Ahí está Sabemos que tiene mazazo Subido al 39, Daniel Sellos Sellos de un mazazo Muerto Y no creo que sea más rápido Ahí está, muertísimo Vamos aquí 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 Y hemos llegado Pero no vamos a combatir, chicos No vamos a combatir Porque tengo el equipo hecho polvo Tengo que ir a curar Voy a meter a uno más en el equipo De cara al combate Bueno, tenemos que hacerlo Sin pérdidas Nos queda una vida Y cuando perdamos la vida Si muere un Pokémon Se nos acaba el loque O sea, muy chungo Muy chungo Creo que voy a meter a Suicune en el equipo Seguramente saque a Mantine Y meta a Dodrio No sé qué pensáis Dejádmelo vosotros en los comentarios Vale, también puedo meter a Emboar Que está bastante fuerte Aunque sea lo mismo que Blasic Y si no hago Ticel No sé No sé qué hacer Ha sido una liada Lo del Giodu Ha sido buenísimo Al atrapar al Suicune Así que nada, chicos Dejadme en los comentarios Que pensáis Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Yo creo que la epicidad Lo merece Suscribiros si no lo estáis Y ya sabéis Agradezco mucho los comentarios Sabéis que os respondo a todos Al menos os dejo el corazoncito Así que nada, chicos Gracias por apoyarlo Gracias por ver Estar esta media hora conmigo al día ¿Vale? Dos días a la semana Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!